No hay nadie que baile De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano Siempre voy de madrugada con mi paisano floray Tomando un tramo y cantando en noches de serenadas A donde en Navarra yo estoy, con la viola prendido allá voy Soy amigo de todos los creoles y armando como yo me tiro de canto Sencillo y trabajado por mis amigos me juego Me gusta bolichar y soy tranochador Una cuerpo, una milón, una tonada, me da bien Yo tengo la gana de mí, me cojo yo Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo Yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos Yo vengo desde San Luis de mis pagos mercedinos Donde está la calle Costa, el río Cristo también Con los abrieros juntando y el pulpo Félix María Mario Pérez, Arleta y Carrión, a Villegas lo van a buscar Pichirini y el negro sabana, los traen la porfirio Y el negro cantando Que lindo que se escucha cantar al chocho de la ansiedad Con ellos ya me voy hasta el amanecer Que me aguanten en el herido que me espera Yo también la manera de quitar un poder Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo Armando Talquenca, Chacho Vargas, Fernández Navarro, Echos de Nande